Es increíble lo que sucedió en esos días del huracán Vilma. Y Amilcar, tú estabas en playa, en Cruz Roja, en playa. Sí, Oscar, buenos días. Gracias por la invitación. Sí, fíjate que acababa yo de llegar a playa, tenía yo bien poquito, tenía como un mes, mes y medio. Fui comisionado para Playa del Carmen y estaba yo de director en la Cruz Roja de Playa cuando fuimos el embate del huracán Vilma. ¿Cómo lo viste? Pues creo que fue una óptica... La gente hizo casa, perdón, termine. Sí, creo que fue una óptica diferente a Cancún, porque a pesar de estar cerca, pues estamos lejos, ¿no? Entonces como que fueron dos fenómenos diferentes, ¿no? A pesar de estar relativamente cerca, no sé si son 60 kilómetros más o menos, pero el contexto fue diferente, ¿no? Creo que aquí fue más devastador, como quiera que sea, en cuanto a infraestructura, en cuanto a todo, ¿no? Calles, y ahí tuvimos un fenómeno un poco diferente. Sí hubo afectación, pero yo creo que no hay punto de comparación con respecto a Cancún. Y obviamente pues me tocó ver la parte de Playa del Carmen, parte de la Riviera Maya y Cozumel, que fue el centro de logística que se armó, porque dividimos el estado por cuestiones de logística y de administración de la emergencia. En Cancún, con Ricardo Portugal, vio Puerto Morelos, Isla Mujeres y la ciudad de Cancún. Y yo estando en Playa, pues me tocó ver Cozumel, la Riviera Maya, básicamente, ¿no? A lo mejor no lo saben ustedes, pero la primera gente que llegó fue de Canadá, de la cruja canadiense. Y trajo seis plantas de energía súper gigantes, que se instalaron aquí en hospitales aquí de Cancún. Se llevaron a Cozumel y, bueno, yo me entré en Playa del Carmen, ¿no? O sea, fue la primera ayuda que llegó de internacional, de Canadá. El primer avión que llegó de ayuda internacional fue canadiense, con seis plantas de luz y aguas potabilizadoras. ¿Qué era lo que más falta hacía? Aguas potables y energía eléctrica. Y posteriormente fueron llegando otro tipo de ayudas, ¿no? Te puedo decir que llegaron miles de toneladas de ayudas. Repartimos alrededor de, arriba de 56 mil despensas en diferentes lugares. La verdad es que la solidaridad siempre del pueblo mexicano, la verdad es que siempre es solidario y se deja y se vuelca realmente a ayudar a la gente que está en desgracia, ¿no? Y ahorita que estás diciendo, yo venía con un pariente y pasamos por la Plaza de Toros y estaban armando las despensas y me dice, ¿qué espectáculo hay hoy, no? Uno, si quieres es gratis la entrada, pero hay que ir a ayudar, ¿no? Porque no hay espectáculo, es armar las despensas para la gente, ¿no? Y curiosamente, a pesar de que los hoteles tienen su propia metodología con sus huéspedes, también éramos llamados a atender a esos lugares de concentración porque, la final de cuentas, el turista tiene mucha credibilidad y mucha confianza en la institución de nosotros, entonces nos llamaban para que fuéramos y habláramos con ellos y viéramos la parte emocional de crisis, de angustia y ese tipo de cuestiones. Que estaba bajo control ya. Sí, todo estaba bajo control. Habilitamos nosotros también un centro de cómputo para que la gente pudiera accesar a la internet. Nosotros no perdimos la comunicación vía internet ni telefónica, afortunadamente, por cuestiones raras de la naturaleza. No perdimos tanto en playa como en Cancún. Y sí lo quiero recalcar porque, por ejemplo, Cancún se colapsó el 066. Todo el sistema de urgencias del gobierno del Estado se colapsó y todas las llamadas eran redireccionadas a la cruja de Cancún para de ahí despachar ambulancias, bomberos, patrullas y todo. En el caso de Puerto de Cancún pasó algo similar y habilitamos computadoras para que la gente y los turistas por correo electrónico pudieran dar las visitas a sus familiares. En una gran parte de Cancún no se perdió las líneas telefónicas, físicas, obviamente, lo cual ayudó también mucho a que la gente estuviera tranquila y que estuviera en contacto con su familia. Pero eso sí, recuerdo muy bien, en playa yo creo que no sucedió. Había corriente eléctrica, había energía eléctrica, no se perdió por dos semanas. Hubo sectores de la ciudad que sí, pero creo que a las tres, cuatro, cinco días ya estaba prácticamente establecido. Bueno, todavía dos semanas, hasta dos semanas se normalizó. ¿Tres o cuatro días? En algunos lugares. Bueno, es que fue de los peores lugares, el Boulevard Colosio tenía ahí un gran problema con las líneas de energía. Ahora, déjame preguntar, ¿heridos en Cozumel y playa? Solamente hubo una cuestión muy importante en la Ribera Maya de una familia que se estaba resguardando. Tuvo la mala fortuna de querer hacer una cocinar adentro de la casa. Desgraciadamente había una fuga de gas. Y esto causó una explosión. Y hubo, no recuerdo si tres o cuatro menores de edad, muy, 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 muy graves. Que incluso tratamos de hacer un traslado. Cuando estaba lo peor de esto, tuvimos comunicación con Ricardo Portugal y tratamos de hacer un enlace con una ambulancia de Cancún. Y fue imposible. No pudimos hacer el traslado de los niños. Afortunadamente ninguno pereció, a pesar de que estaban muy, muy, muy graves. No se pudo. Creo que hubo un solo fallecido, que fue tu vecino. Sí, fíjate que en el caso de Cruz Roja, bueno, ayuda hasta cuando no está. En el caso particular, esta experiencia, pues sí fue muy dolorosa, pero como no teníamos comunicación telefónica, nos habla un vecino, vivimos en un condominio, y nos habla un vecino y nos dice, oye, estoy aquí en la casa, en la casa dos, y pues tenemos el gran problema que se cortó y le está saliendo mucha sangre. Tú, como sabían que yo tenía familiaridad con el trato con la Cruz Roja, ayúdame para que vean en la Cruz Roja. Y le dije, estaba lo peor del huracán en ese momento. Yo les comenté que en lo peor del huracán no iban a salir ambulancias, que en algún momento estuvieron saliendo en carros blindados para poder llegar a algunos sitios, pero en ese momento no. Dije, de todas maneras, yo voy a hablar en ese momento, dame tu teléfono y ahorita les digo que les hable. Entonces tomé el teléfono de donde me está más marcando, hablé personalmente con Ricardo Portugal, Ricardo se comunicó con ellos y les dio las instrucciones, para que atendieran a esta persona, que tenía una hemorragia muy fuerte en un brazo. Se hizo el protocolo de manera correcta, es decir, el torniquete se hizo bien, pero resulta que como se estaba poniendo negro el brazo, le quitaron el torniquete y entonces se desangró. Y entonces esa no es la única víctima de Vilma en Cancún, fue precisamente esa persona. Y fue por una imprudencia, porque resulta que el cancel se botó, o sea, no se rompió el vidrio, el cancel por la presión, yo creo que tenían toda la casa cerrada, que nunca hay que cerrarla toda, siempre hay que que la presión salga, se botó el vidrio y él lo detuvo y luego lo quiso volver a poner. En el momento que lo estaba tratando de volver a poner, se rompió el vidrio. Y entonces se cortó y ese fue el accidente. Eso que nos queda de experiencia, nunca hay que estar cerca de los vidrios, es una de las cosas más peligrosas de los huracanes. Las cintas que se ponen en los vidrios no son para que no se rompan. No, no, no. Es para que el momento que se rompe, esa cinta recolecta los vidrios y los hace que no se esparzan por todos lados. Para eso la cinta. Tomar la decisión de abrir tus ventanas cuando se está pandeando el este, el momento que empezó a pandear es cuando dije... Yo la parte donde no pegaba el aire, porque de un lado pegaba y del otro no, estaba la puerta totalmente abierta, de par en par, y del lado donde pegaba, una ventana muy pequeña estaba abierta. Entonces no había presión dentro de la casa. Que eso es muy importante también, eso es uno de los consejos que hay que tomar en cuenta. Que si deshule, ¿no? Amilcar, como siempre es un gusto verte. No, pues un placer siempre acompañarle. Te conozco desde hace muchos años. Siempre has estado en Club Roja. Toda la vida. Toda tu vida. Toda la vida. De niño querías ser bono. Sí, yo entré muy chiquito a Club Roja, prácticamente de niño, y bueno, pues aquí seguimos, ¿no? Afortunadamente... Ahora es el director de Club Roja. Estoy en Cancún, y bueno, pues afortunadamente, pues tengo el placer y la dicha. Para mí es algo que lo disfruto. No lo veo como un trabajo. Pero no tienes que decirlo, mi querido amiga. Se nota que lo disfrutas desde que te conozco. Y eso es lo que queremos contagiar, porque Arturo disfruta lo que hace, Amilcar disfruta lo que hace. Yo disfruto lo que hago. Mis compañeros de aquí, todos los que estamos haciendo televisión, mi productora disfruta de lo que hace. Yo le pregunto a usted, ¿usted disfruta de lo que hace? Si no, ¡chin! ¡Qué mala onda! No, hay que buscar opciones. Hay que buscar lo que le gusta a usted. Suerte en todo lo que hagas. Muchísimas gracias. Tú sabes que en Cadena TV es Cruz Roja. Lo sé, lo sé, señor Cadena. Muchas gracias. Continuamos.